El campeonato argentino de Fórmula 1 puso primera en el circuito de Silverstone. Por la primera fecha del torneo organizado por Simarch Fórmula by Mycam, se corrieron 26 vueltas apasionantes al mítico circuito británico. Con una largada muy sólida del piloto de unión Matías Cuñal, la carrera daba comienzo. Enseguida, en la vuelta 3, ya empezaba la acción entre Facundo Aredes, piloto de Atrapados Gaming, y Santiago Persón de Kohn, quien este capturaba la tercera posición para empezar a asegurarse un lugar en el podio. No tan perfecto era el comienzo de su compañero de equipo, Rodolfo Blasso, quien perdía el auto. Veíamos también en imágenes el sobrepaso de Matías Barbeito sobre el piloto de McLaren, quien empezaba a perder tracción con ese compuesto de neumáticos. Una vez realizada todas las detenciones, Matías Cuñal agarraría la punta para no volver a soltarla hasta el final de la carrera. Ya en la vuelta 19, el piloto de Argentinos Juniors y pentacampeón de la categoría, Nicolás Melnick, se acaba a reducir su chapa de campeón. Primero superando a su compañero, Vito Moret, y luego realizaría la maniobra Mycam de la carrera, superando a los dos pilotos de Racing Point bajo la representación de Temperley. Ahí estamos viendo las imágenes del momento de la superación en el on-board de Nicolás Melnick a Maximiliano Rosa y a Joaquín Wigley. Y en la vuelta 23 vendría la polémica de la fecha. Cuando Matías Barbeito intentaba adelantar a Santiago Persson por el último escalón del podio, al final de la recta del hangar se produciría el contacto entre los dos pilotos, que terminaría con el despiste de Barbeito y su Alfa Tauri. También estábamos viendo el casi contacto que se produce entre los pilotos Vito Moret y Maximiliano Rosa por el séptimo lugar. Y a falta de una vuelta y media, Nicolás Melnick, quien venía más rápido en todos los sectores que los pilotos que lo antecedían, buscaba seguir escalando posiciones en el clasificador, superando a Facundo Aredes. Justo al finalizar la vuelta número 25 en la S con una maniobra quirúrgica, el piloto de carrera elegido por el público se quedaba con el cuarto lugar. Pero finalmente iba a ser el piloto de unión Matías Cuñal, quien cruzara la bandera Cuadros en primer lugar, marcando la vuelta rápida en el último giro, quedándose así con el punto que otorga dicha vuelta rápida. Acompañado en el podio fue por Nicolás Capelino de Mycam Evolve by Orma y Santiago Persson de Kong Esports. Ahí ya estamos viendo lo que fueron las imágenes de la celebración en el podio, luego de un vibrante gran premio. Y ahí estamos viendo el clasificador final de la primera fecha, que lo tiene como gran ganador a Matías Cuñal, quien también lidera el campeonato de pilotos. Y les recordamos que el próximo evento va a ser la fecha número 2 desde el circuito de Hungría, el próximo miércoles 14 de abril. ¡Gracias!